El tiempo El teatro es una rama del arte que los humanos realizan hace muchísimo tiempo. Se basa en la representación de historias que llamamos obras. Esas obras son interpretadas por actores que encarnan a cada personaje del relato. Esas historias comienzan en la imaginación de escritores que las cuentan a través de un libreto. A veces esas historias se nutren de la realidad y en otros casos son de tipo fantástico, o sea, imaginación pura. Pero en el texto recién empieza la acción, porque representar una obra teatral implica un trabajo en equipo donde también hay que tener en cuenta la música, la iluminación o la apariencia del escenario. Así como una novela se divide en diferentes capítulos, una obra se organiza en distintos actos que empiezan y terminan cada vez que se abre y se cierra el telón. En el primer acto se presentan la historia y los personajes. En el segundo acto aparecen los problemas y momentos tensos. Y en el tercer acto se resuelve el conflicto. A veces los actos se dividen en cuadros que se caracterizan por el cambio de escenografía o en escenas que se marcan por la entrada o salida de un personaje. ¡Gracias! 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 Desde hace varios años, Chaco tiene una actividad teatral importantísima. En toda la provincia hay más de un grupo de teatro o sala de actuación por localidad. Tranquilo Dante, tranquilo. Es un ejercicio de teatro nada más. Estimado público, hoy vamos a imaginar la historia de un singular personaje, de sus búsquedas y de sus viajes. Para algunos fue un hombre intrépido y valeroso, para otros fue solamente un ambicioso. Para algunos, un gran navegante. Esta obra de Adela Batch narra una de las muchas historias de aquellos hombres y mujeres que desafiaron a su tiempo y se animaron a lo desconocido. Por ejemplo, los primeros europeos que llegaron a América. Sin conocer con qué se iban a topar, y aunque muchos creían que la tierra era plana y estaba sostenida por animales, se embarcaron hacia lo desconocido. Pero estos viajes no surgieron al azar. Siempre hay momentos y lugares en la historia donde las nuevas ideas en la cultura o en la ciencia se unen a particulares condiciones en la economía y en la sociedad, que favorecen a grandes cambios. De Colón se sabe poco, pero existe la certeza de que se le encendió una idea persistente en la cabeza. Siempre sintió gran curiosidad por saber qué había más allá. Como vimos en el bloque anterior, el desarrollo del comercio y la necesidad de oro y plata para sostener la economía impulsó a los europeos a intensificar los viajes a oriente en búsqueda de metales, artículos de lujo y especias. En el siglo XV, un hombre llamado Cristóbal Colón consiguió una audiencia con los reyes de España. Quería comentarle una propuesta para encontrar una nueva ruta comercial, algo que a España le interesaba mucho para sumar valor a sus arcas. Tras largas discusiones, donde Colón explicó su plan con mucho entusiasmo, los reyes se lo aprobaron. Muchos meses de viaje por ultramar lo llevaron a las costas centroamericanas en 1492, aunque Colón no sabía que había llegado a un continente desconocido. Todo es misterio en la laguna Guatavita, ese inmenso plato de agua verde que descansa sin inmutarse a 3.000 metros sobre el nivel del mar en los Andes colombianos. Ni siquiera puede precisarse cómo surgió una laguna a esas alturas, aunque meteoritos y volcanes remotos son sospechosos de originarla y engordar su fama de lugar sagrado. Cuentan que los sipas, caciques sacerdotes del pueblo miusca, para ejercer ese cargo, debían pasar antes por un ritual de iniciación en el que ofrecían oro y piedras preciosas a las aguas del Guatavita. Una inmensa balsa de juncos, repleta de adornos, trasladaba al heredero cubierto en polvo de oro hasta el centro de la laguna. Allí se cumplía el tributo. Recién entonces el príncipe era reconocido con poder suficiente para conducir a los miuscas. Comentarios sobre esa lujosa ceremonia convirtieron a esos relatos en la leyenda de una ciudad maravillosa, resplandeciente de oro. Muchos exploradores se largaron hacia las tierras del dorado. Por toda Latinoamérica fue buscado sin éxito ese lugar de riquezas. Sin embargo, la verdadera ciudad encantada emergía en las costas del Guatavita, con cada ceremonia de coronación. Allí, todo el pueblo despedía la tristeza con máscaras, ofrendaba sus más bellos adornos y compartía el alimento y la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!